...rápido... ...con toda la garra del mundo, mierda... ...ahora vamos a escuchar al renegón de Ricardo Azza... ...no revienes, oye... ...muy divertido... ...muy gracioso... ...es que está rezando, Mario Garro... ...se está preparando... ...se está encomendando, mirá... ...sí... ...será por daso... ...por daso... ...estaba rezando por daso... ...derecho al carro, derecho al carro, fondo... ...está va, está va, está va... ...está va bastante, bastante rápida... ...pues por el centro, re contra full... ...ahí está por fuera... ...madre de hogar... ...derecha a dos, adentro... ...muy pasado, muy pasado... ...más ordenado... ...más ordenado... ...más ordenado... ...más ordenado... ...ya vamos, ¿no? ...más ordenado, ¿no? ¡Madre! ...derecha a dos, parar... ...derecha a dos, parar... ...parar... ...justo en ese piso había... ...ahí había un cambio... ...totalmente... ...de piso... ...de adherencia... ...que si no la tenías ni apuntada en la hoja... ...también podrías tener esos problemas... ...como el que tenía Mario... ...cosifica el acelerador... ...y quiera tres más larga... ...ordenadito... ...más larga, tranquilo... ...buen susto... ...hasta abajo... ...cosifica el acelerador... ...derecha a dos... ...dos... ...buen susto... ...el primer especial... ...lllega a tres segundos... ...no, ¿no? ...derecha a los ojos... ...cerquita estuvo Mario... ...de Raúl Barito... ...el segundo... ...que lástima... ...que en el segundo especial... ...ya... ...vienen los problemas... ...y tiene que abandonar... ...de Raúl Barito...